Salmo 61 Escucha mi clamor, oh Dios, escucha mi oración. Desde los confines de la tierra te llamo, te llamo cuando mi corazón desfallece, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio, una torre fuerte contra el enemigo. Anhelo habitar en tu tienda para siempre, y refugiarme en el amparo de tus alas. Porque has oído mis votos, oh Dios, me has dado la herencia de los que temen tu nombre. Aumentarán los días de la vida del Rey, sus años por muchas generaciones. Que sea entronizado en la presencia de Dios para siempre, designa tu amor y fidelidad para protegerlo. Entonces cantaré alabanzas a tu nombre y cumpliré mis votos día tras día. ¡Gracias! ¡Gracias!